La UOC ofrece recursos de aprendizaje diseñados o seleccionados específicamente para cada asignatura. Bajo la dirección del profesorado, un equipo de expertos y expertas trabaja para dejar preparados los recursos antes del inicio del semestre. Los recursos digitales son accesibles desde cualquier dispositivo y disponibles en múltiples formatos, desde un libro digital hasta un audiovisual. Por ejemplo, con este vídeo los estudiantes aprenden una receta para elaborar barritas energéticas. Estos vídeos de recetas nos aportan herramientas útiles para resolver la actividad del reto Do It Yourself en productos para deportistas. Ana Bach es profesora del Máster de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC y cuando diseñó la asignatura Alimentos, Cocina y Deporte, se encargó de la selección de los recursos de aprendizaje. El alumno tiene que diseñar y cocinar una receta que después se va a comparar con el producto convencional. El vídeo se puede ver en capas interactivas donde se facilita la receta paso a paso y también infografías y otros recursos. Todo esto nos va a ayudar a poder facilitar propuestas saludables y asesorar mejor al deportista. Agueda Mercadal forma parte del personal bibliotecario de la UOC que acompaña al profesorado en la selección de los recursos de aprendizaje. Cuando se diseñó esta asignatura dimos soporte y asesoramiento a la profesora desde el minuto cero. Por un lado le explicamos que podía elaborar recursos de aprendizaje entre los cuales se encontraban los audiovisuales. Por otro lado también le ofrecimos elaborar una búsqueda especializada con fuentes de información de calidad, fiables y sobre todo que respondieran a la necesidad de información de la profesora que concretamente era sobre nutrición y rendimiento deportivo. Algunos recursos como el vídeo de la receta se elaboran en la UOC por encargo del equipo docente. En la biblioteca está la cocina de los recursos de aprendizaje donde Chisco Segura con el resto del equipo de producción preparan cada uno de los proyectos. Nosotros lo que hacemos es recibir un encargo del equipo docente de la UOC y lo que hacemos es analizar este encargo. Vemos cuál es el formato más adecuado, ya sea una entrevista, un documental, una tertulia, sea el formato que sea. Todo este proceso está validado juntamente con el equipo docente que dan finalmente el ok y pasamos el recurso, cerramos el recurso y lo ponemos en las aulas de la UOC. Los recursos elaborados desde la UOC se suman a otros contenidos externos como software, artículos o libros electrónicos. La biblioteca los suscribe o bien gestiona sus derechos de autor para ponerlos a disposición del estudiante. El equipo de expertos en diseño del aprendizaje del EELOR Center acompaña al profesorado en el diseño pedagógico de asignaturas y programas. Cris Girona forma parte de ese equipo. Los recursos de aprendizaje son un elemento clave de nuestro modelo educativo. El estudiante aprende básicamente desarrollando actividades y los recursos son todo aquello que ponemos a su alcance para que pueda realizarlas con éxito. Las actividades de aprendizaje se diseñan en base a contextos o situaciones próximas a la realidad académica, profesional o laboral de los estudiantes y los recursos que las acompañan se actualizan de forma periódica. Los recursos ayudan o contribuyen a que el estudiante se forme a lo largo de la vida, que es en definitiva la misión de nuestra universidad. Los recursos están sometidos a un control de calidad permanente que tiene en cuenta la satisfacción del profesorado y de los estudiantes. Son recursos siempre vivos que se adaptan a las tendencias del mundo de la educación y la sociedad. Son recursos siempre vivos que se adaptan a las tendencias del profesorado y de los estudiantes. Son recursos siempre vivos que se adaptan a las tendencias del profesorado y de los estudiantes.